Él nos dio a todos su amor, aleluya, 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 aleluya. Fresca agua, el río de flot, el calor de su nos alejó, y la noche descansó nos dio, alabemos al Señor, aleluya, aleluya, alabemos al Señor, por la vida que nos da, ya mi alma trae paz, aleluya, 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 aleluya. Fresca agua, el río nos dio, el calor de su nos alejó, y la noche descansó nos dio, alabemos al Señor, aleluya, aleluya.